¡Suscríbete al canal! Tienes que adivinar quién pasa por el aro. Si aciertas, ganas. ¿Qué no serías capaz de hacer por pasta? Salir desnuda. No iría a un concurso de Telecinco a lo mejor. No mataría a nadie. Salir en las televisiones de la competencia. Todo por la pasta. Mañana a las 20.15 horas, Telecinco, un otoño lleno de amigos. Yo...